Hoy yo les voy a dar la clase. A ver. Encontró usurpando el trono. ¿Cómo están? Mira qué alegría me da verlos. ¿Cómo están? Good evening. Ok, gracias. Bueno, a nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida. Estamos cerrando nuestra tercera semana. ¿Qué tal eso? Muy bien, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Tenemos algún ejercicio en la plataforma? Este día estuvieron así como bien activos en el WhatsApp. Cuéntenme. Yo tengo una duda. Es un ejercicio. Sí, con mucho gusto. 5.13. Vámonos al 5.13. Claro que sí. Es prácticamente lo que estuvimos viendo ayer. Sí. Así es. Vamos. 5.13. Estamos por acá. Mire. Vamos a ver. Ya está cargando. La número 4 sería. Ok. Dígame, ¿cuál es la duda? Según es, she's watching television. Television. Sí. Ajá. Entonces, de hecho, así veo yo que es y así lo tengo. No sé si tengo que poner el punto al final. Sí, aquí está. Aquí está. Sí, sí. Porque ese es el único detalle que no, el punto. ¿Puede usted? Ajá, el punto, sí. Ya se lo aceptó, ¿verdad? Sí, cabal, el punto no lo había puesto. Ahí estamos, ahí estamos. Ajá. Bueno, ¿tiene alguna otra de acá? No, gracias. ¿Algún otro de acá? ¿O era esa únicamente? No. Ok. Era la única que no me había agarrado. Ok, muy bien. ¿Tenemos algún otro ejercicio que quieren que veamos en este momento? Vamos, con mucho gusto. ¿Algún ejercicio? ¿No? ¿Estamos bien? Bien, she's. Ok, muy bien. Vamos entonces, ¿qué estuvimos viendo ayer, señores? Cuéntenme. ¿Hola? Present continuous. Present continuous. Present continuous. Ajá. Ya, eso. Muy bien. ¿Y cuándo usamos el present continuous? ¿Quién me cuenta? We use it when we are doing something right now. In this moment. Or. In this moment. Yes, or. We have a second scenario. Ok. Something that is happening now. Or close to the time of speaking. Or a temporary situation. Only one week. Or one month. Two months. It's a temporary situation. Very good. And then we have the verb to be. Combine it with the verb in the ING form. And we were practicing with some verbs. Here we have some examples. For a positive sentence. For example. Everyone is. Studying hard. They are celebrating their 40th anniversary today. I am cleaning my house this week. That's temporary. Ok. That's positive. So today we are going to practice with the negative sentences. Here we are. For this tense. Simply add the word not. After the verb to be. And then we have here the positive. They are working today. Then the negative. They are not working today. Negative. We have three options. We have they are not working today. That's complete. Or we have they are not working today. Or we have they aren't working today. Which is the most common. Right? Because it's faster. They aren't working today. And then we have here another example. You see? She is taking a math class. That's positive. Negative. She is not taking a math class. Ok? Are we ok so far? Yes? Yo tendría ahí una duda. Dígame. Con mucho gusto. Ok. You say that she is taking a math class. Yes. Yes. Esa es una afirmación. Ella es. Está hablando. Está tomando. Ah, tomando. Taking. Taking. Sí. Ajá. Está tomando. A math? ¿Qué es math? Matemáticas. Una clase de matemáticas. Ah, ya. Ok. Sí. Vaya. Y donde se afirma. She is. Ok. Ella es. Ella está. Ella está. Sí. Ok. Sí. La parte negativa sería agregarle únicamente el not a la expresión de lo que estamos hablando. Sí. Correcto. Así es. Y lo agregamos, lo agregamos al verbo to be. Ahí lo agregamos. Ya. Al verbo to be. Correcto. Sí. Pero está. Sí. Ok. Después. Y después todo igual. Ok. Sí. Está bien. Ok. Muy bien. Gracias, teacher. Con mucho gusto. Teacher, déjenme, déjenme, quiero, si quiero entender. Las dos formas para decir, por ejemplo, they are working today. Perdón, en cómo se llama en negativo. Podría ser, they are not working today. O la otra forma sería, they aren't working today. O esta forma completa. They are not working. Las tres. Entonces serían tres formas entonces, ¿verdad? Puede tener las tres. Normalmente, usted utiliza la última, aren't. Eso es cuando usted habla. Aren't. Ok. Sí, esta es la que más se ocupa. Pero tiene las tres. ¿Estamos bien acá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás listo para practicar? Sí. Sí. I want to practice. Sí. We need to practice. Vámonos entonces. Mire. Acá les tengo el primer ejercicio. Está acá. Fíjense. Sí lo vemos, ¿verdad? Sí lo podemos ver. Yeah, ok. Yes. ¿Cómo foto? Tómemele una foto. Aquí está, mire. Va, ok. Pero lo vamos a hacer aquí juntos. Vamos a ver, mire. Ah, ok. ¿Cuál es la indicación? Complete the sentences. Use the present continuous form of the verb in brackets, in the paréntesis. Use contractions where possible. Vamos a usar contracciones siempre que se pueda. Entonces, tenemos acá. Vamos a usar este. Aquí es afirmativo. Aquí cuando dice not rain, es negativa, ¿verdad? Entonces, necesito que ustedes me ayuden a conjugar y yo voy a ir digitando. Ok, you. You are using. You are. Nice. You are using. You are using. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. I'm sorry. You are using my mobile phone. Good. You are using my mobile phone, right? Ok. Number two. My God. Washing. He's washing. He's washing. He's washing. Se usa en contracción siempre que se puede, ¿verdad? Así es la indicación. My dad's washing his car. Very good. Ok, vamos a ver acá. Dígame. Ok. Vaya, yo tengo entendido que la contracción tiene que ir, en este caso sería la apóstrofe o la coma, en medio de la consonante y una vocal. Pero ahí usted lo ha puesto. Ah, ya, ya, ya. Pero porque está usando el posesivo. No. El posesivo. No es posesivo. Acá, esto es el verbo. Eso, o sea, como que el carro es de él, o sea, por eso puso el apóstrofe, ¿o por qué? Es, aquí está, mire, el verbo to be y. Entonces, yo omito la letra. Muy bien. La omito y la sustituyo por un apóstrofe. Ok, es la contracción del verbo to be en ese caso. Exactamente, es la contracción. Y recordamos que el apóstrofe va donde hace falta una letra. My dad's washing his car. ¿Ya? Estaría sustituyendo la letra. ¿La letra I? Es como quien dice Toys Boy. Is. Is. Ajá. Ya, ok. Vamos, ok. Hay que por haber interrumpido. No, 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 para eso estamos. Vamos a ver. It. It isn't. Teacher, yo no le escuché nada de lo que dijo. No, isn't. Ok. It's raining. It isn't raining today. Ok, it isn't, ¿verdad? It's raining, ¿así? Raining. Sí, ok. Aquí estamos, mire. Hemos puesto el apóstrofe donde falta la O, ¿verdad? No. It isn't raining. Ok. Vamos a ver acá. It isn't raining. Tendría que llevar dos T, ¿verdad? Ah, muchas gracias. Y ahora explíqueme por qué. Ahí sí, me da re curva. A ver, la regla para duplicar. Lleva consonante vocal y consonante. Tan bella, sí. Tiene que agregar otra. Muy bien. Ese es un requisito. Y el otro requisito es que sea de una sola sílaba, un solo sonido. Chat. Ah, exacto. Es un solo sonido. Very good. Very good. Ok. Who's, pero ahí falta she. ¿A dónde vamos a poner she? A ver, chatting to now. Who's she? I'm sorry. Who's she chatting to now? Yes, very good. Who's she chatting to now? ¿Con quién está chateando? Ella ahorita. Ok. Vamos. What? What are you doing at the moment? Ok. What are you doing? You doing? You doing? Doing. At the moment. At the moment. At the moment. At the moment, yes. We. We are sitting on the train. Like this? Or steering. No. Muy bien, muy bien. Doblete, ¿verdad? Muy bien. We are sitting on the train. Very good. Number seven. The students. Car. The students. Are having. Are having. Are having. Are having lunch. In the canteen. In the canteen. What is the canteen? Cantina. Are having lunch. Okay. If you not. No. No, no, no. Okay. ¿Y la palabra? Are having. ¿Cuál palabra? Antean es número. No. A ver. Si usted se fija en la número uno. Mobile phone. No usamos teléfono. Teléfono es american. Mobile phone es british. Aquí. Cafeteria es american. Cantín es british. It's like a cafeteria. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. This is a small cafeteria. Ma'am. A ver, tenemos interferencia, ¿verdad? Sí, sí, hermano. Veamos. Ok. Vamos entonces. ¿Te preguntaba, teacher? Ahorita. Porque se lee Hev. Número 7. The students are having lunch in the canteen. Y vamos con esa palabrita. Ok, vamos. Cantín es como una pequeña cafetería en una empresa. That's a British. ¿Sí? Sí, sí. Ok, muy bien. Número 8. Are you making dinner? Yes, I... I am making. Yes, I am. Short. Short hands. Good. Bye. Estamos bien aquí, podemos verificar? Yes? Yes. Ok, let's do it. Oh, my God. Five. Ay, ¿sabe qué fue lo que pasó? Que nos fuimos... Mira aquí, no contractamos, mire. Eso es. Ah, weird, sí. Sí. Teníamos que usar contracciones, a mí se me fue también. Pero las estructuras están bien, es la contracción que nos falta, ¿ok? Muy bien. Vamos entonces, vamos a hacer... ¿Cómo se distingue cuando se tiene que contraer? ¿Perdón? No, no. En la cuatro también. ¿Cómo se distingue cuando se tiene que contraer o cuando no? No, lo que sucede es que aquí la indicación del ejercicio era, use contracción siempre que se pueda. Solo. Entonces, ahí era por la indicación del ejercicio. Pero, mire, usted cuando está hablando, siempre usa contracción, cuando habla. Cuando usted está escribiendo, si es una escritura informal, usa contracción. Si es una escritura formal, usted no usa contracción. Estos son como los escenarios para usarla o no usarla. Pero cuando usted habla, usted siempre la usa. Ahí sí. ¿Verdad? Con la única variante, teacher, que en el último ejercicio, si se da cuenta, no se utilizó la contracción. Sí. Ahí, sí, sí, sí. Ahí, con esa indicación, estábamos más pendientes de la estructura, ¿verdad? Pero sí, usted tiene razón. Ok, vamos a ver. Mire, aquí tengo un ejercicio en el que van a pasar bien ocupados. Ahora, fíjese bien, les voy a explicar. Ok. Ok, in here, I need you to please conjugate the verb to be and the verb with the ing form. Ok, vamos a ver. Voy a apagar el micrófono un momentito para darle explicación de las instrucciones. Ahí estamos. Ok, very good. Ok, I am going to send you to the breakout rooms so you can work this in groups. You have here the verb, the infinitive form of the verb. To watch, to do, to have. Ok, but I need you to conjugate the verb here. Ok, for example, number one, I am watching television. And then, I am not watching television. Ok, resumen. En el paréntesis, el verbo está sin conjugar. Por eso tiene la preposición tú. Pero cuando usted lo conjuga, olvídese de la preposición tú. Aquí en medio, lo que usted va a poner es la forma del verbo to be de acuerdo al sujeto. Y luego, este verbo en su forma ing. Cada una de las oraciones, afirmativa y negativa. Ok, take a picture and then we go to practice. Tichera, no le escuchamos nada. No es cierto. Se congeló. No es cierto. Ay, no. ¿Me escuchan ya? Hello, ¿me escuchan? Hello, hello. Hello. Return, teacher, please. Hello, hello. Ahora sí. Teacher. Hello. Hello, hello. Hola, teacher. Ahora sí me escuchan. No. Qué barbaridad. Y sabe que yo siempre los escucho a usted. Bueno. Vámonos. No hacemos nada malo. No, yo sé que no. Yo sé que no. Ay, ay, ay. Bye, bye. Pero hoy no está lloviendo, teacher. Hoy no está lloviendo. Todos clamamos su presencia, fíjese. No le tome nada fuerte, no lo abandone. Qué barbaridad. Bye, aquí estamos, mire. Resumen del ejercicio. Usted le toma, lo llevo a los breakout rooms y le doy suficiente tiempo, porque vamos a hacer cada oración afirmativa y negativa. Entonces, en el paréntesis tiene el verbo sin conjugar, por eso tiene la preposición tú. Cuando usted lo traslada para acá, se olvida de la preposición tú. Entonces, acá en medio, usted va a ubicar la forma del verbo to be más el verbo en y en en in. Por ejemplo, en la número uno tenemos, I am watching television. Negariz, I am not watching television. Teacher, another one. Ya, ok, ya volvió. ¿Ya? ¿Aquí estamos? ¿Sí? Sí, 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 sí. Bye, vamos a ver. ¿Cómo que se mete? Sí, realmente no sé. Otra clase por ahí. Vamos a ver. Voy a apagar rapidísimo y voy a hacer un resumen de lo que vamos a hacer. Vamos a ver. Vamos. A ver. Tienen aquí oraciones incompletas. Aquí al centro van a ubicar los verbos del presente continuo. Verbo to be más el verbo en ing. El verbo que está en paréntesis. Aquí en paréntesis el verbo no está conjugado, por eso lleva la preposición tú. Cuando usted lo traslada acá, se olvida de la preposición tú. Por ejemplo, número uno. I am watching television. En negativo, I am not watching television. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, ¿me le toman, por favor, foto? Buenas noches. No sé si ya sea Luis o Pablo tienen el poder. ¿Cuál es el profesor? A ver. ¿Estamos bien con el? Ah, no lo he enviado para acá. Sí. ¿Sí? Ok, teacher. Ok. ¿Ya le tomamos la foto? Sí. Me lo llevo entonces a practicar. Vamos a ver. ¿Cómo es que dice? Click on join. I sent you the invitation. Yes. Nice. Very good. Ok. Lo voy a andar visitando. Usted no se preocupe por el tiempo que le daré. Suficiente tiempo. Ok. Ok. Pero no veo el click on join, teacher. Ya, ya lo mandé. Ya lo mandé. Ok, ok. Sí, sí. ¿Ya le tomó? Good night, good night, good night. No, no me ha caído. No cae la... No, no caí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, ok. Let's go, let's go. Thank you, teacher. Ok. Very good, very good. Rafa, Edwin, Mirna, me comentan, por favor, si recibieron la invitación. Ok. Edwin, Rafa, could you please? Ok, Rafa, can you please? Mario. Vamos a ver, aquí le mando la invitación. Ok, Mario, Rafa. Ok. 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 Y la... Y la cuatro, ¿verdad? Cinco. Vale, correcto. No, la cuatro. Ah, yo me la salte. Ah, sí, es cierto. Sí, sí. Ahí sería... Richard is the wall to school. Richard is... No, is walk... Is walking, walking, very good. Is walking to school. To school, very good. Y negativo sería... Richard is not walking, walking to school. To school, very good. Ok. Ok. Hoy sería la cinco, ¿verdad? Yes. Correcto. Sería... Paul is coming here, ¿verdad? Y lo negativo sería... Paul is not... Are we practicing? A mí me cuesta. Ok. Pero sí estamos... Sí estamos... En el caso de la oración dos, como es tercera persona, Sí, eso me olvidó para... El verbo cambiaría o siempre sería con ing, normal. A ver, el verbo con ing siempre va a ir, con ing. El que cambia es el verbo to be. Usted va a usar am, is o are, dependiendo del sujeto. Pero no cambia el verbo porque dicen... Que decir que sería... Jack is doing his homework. Así es. Así es. No le crees. Doing... Ah, ya la entendí. Ya la entendí. Ok, muy bien. Y luego en negativo, ¿me pueden decir la negativa? Jack is not doing his homework. Very good. That's it. Nice. Very good. Ah, bueno. Como no estuve en la clase de ayer, pues no entendía. Ok, let's practice. O sea que tenemos que hacer la afirmativa y la negativa. Sí, por favor, Mónica. Dice... Ya, ok. Ok, Mark and Hannah are skipping the rope. Mark and Hannah aren't skipping the rope. What is skipping the rope? What's that? El ropero. No. Skipping the rope. Saltando la cuerda. There you go. Very good. Ah, ok. Como saltando, ¿verdad? In the rope. Sí. Sí, sí, sí. Correcto. Good, good. Una consulta ahí. Entonces, el jump, ¿qué sería? Ok. Jump. Ajá. Díganlo. Ok. No, no, perdón. Jump es saltar, pero el skip es saltar. Puede ser en el lugar, por ejemplo. O en el tanque. El jump puede ser saltar para alcanzar otro lugar. O puede ir saltando. O en el morgue. Yeah, ok. Ok. The dog is running fast. El positive pronunciado. To my friend. I am not waiting. A letter to my lady. To my friend. Muy bien. Jorge. Permítame Silvia un momentito. Jorge, riding. Can you please repeat? Riding. Riding. Very good. Ok. Riding. Silvia, dígame. En las siete. ¿Cómo es la pronunciación? Shopkeeper. Shopkeeper. El encargado del almacén, de la tienda. Ah, shopkeeper. Shopkeeper. Muy bien. Y parcel, así. Parcel. Parcel es un paquete, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ajá. Sí. Parcel. Good. Y en la pronunciación, porque en este verbo dice tie. Tie in. Muy bien. Tie. A ver. Y ya es tie in. A ver. Tie es lo mismo que pasa con el verbo water. Water como nombre es agua, pero como verbo es regar, ¿verdad? Dijimos ayer. Ahora, tie, como nombre es corbata, y como verbo es atar, amarrar. Ahora, como tie termina, solamente tiene dos vocales al final, entonces usted las quita, pone una y y, y después de la y agrega ing. Tie, así conserva la pronunciación. Tie. Tie. T-Y-N-G. Tie. Muy bien. Pero en ese caso, teacher, está ahí, es corbata, decía usted, ¿verdad? Como nombre. Pero se convierte en verbo. Depende el uso, depende el contexto. Aquí lo está usando como verbo, así es. Ah, ok. Muy bien. Gracias, teacher. Con punto. Entonces voy a la nueve, ¿verdad? Es la nueve. The bus is taking too long to come. The bus. The bus. The bus isn't taking. ¿Cómo es come? Se elimina la e y es coming. Sí, dice la t-cha. Paul is coming here. Paul camina aquí. Paul está caminando. Aquí. Hacia acá. Está caminando. Está viniendo. Está viniendo, digamos. Está viniendo aquí. Está viniendo. Yes, yes, yes. Coming here. Entonces, en la forma negativa sería Paul is coming here. Así es. Sí. Paul isn't coming here. Yes. Coming here. That's right. The hairdresser. The hairdresser. The hairdresser. ¿Qué es eso? Es la persona que corta el pelo, que peina. Corta el pelo. Yo. Ok. Yo hago eso. Ah, qué bien, qué bien. Ya nos va a contar dónde la vamos a encontrar hoy. Ah, en el Isos Beauty Salón Santa Ana. Ok. Cerquita en Santa Ana. Claro, pueden venir hasta Santa Ana. Sí. Ok. Mientras sea gratis, llego hasta Guatemala. Ok. Como dijo la pronunciación. ¿Cómo dijo la pronunciación? Haildresser. 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 Yes. Haildresser. Haildresser. ¿Y qué es ese verbo? No sé qué es. Cortar, cut. Pero, teacher, aquí estamos hablando de... Ahí agregaríamos doble T, ¿verdad? De alguien femenino, perdón. No necesariamente. No, porque lo leí hace días atrás, me recuerdo. No, era independiente del género. Independientemente del género, ok. Y para hacerla en presente continuo, agregaríamos doble T al verbo. Sí, porque cut solamente... Muy bien, porque cut es únicamente un húmedo y sigue el patrón consonante, vocal consonante. Cutting, very good. There is... There is... There is... Ay, la tita, ya se paró. No, aquí estoy. Hello, hello. Hola, es la lluvia. Es la lluvia. Ay, no. Aquí estoy, me escucho. Es la lluvia. Es la lluvia. Sí, hoy sí. Hoy sí, ¿verdad? Bueno. Ok, vamos a ver. Corín, dijimos que llevaba doble T porque es un solo sonido. Solo sonido, ajá. Ajá. Y es vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante, vocal, consonante. Así es, muy bien. Ahora vamos con Teresa, ¿verdad? Ese es un nombre extranjero. Es como que usted dijera que The Hairdresser está cortando el... Juan's hair. María's hair, el pelo de María. Entonces, Teresa's hair, el pelo de Teresa, digamos. Ah, o sea, que es un nombre. Ajá, exacto. Sí, Teresa. Un nombre extranjero, ¿ok? Muy bien. Es Teresa. Y yo le iba a preguntar qué era porque no sabía yo qué era. Ajá, yo pensé que era una palabra. Ok. Bueno, sigamos, pues, sigamos. Entonces, The Hairdresser isn't... Sí, verdad, es forma negativa. Isn't cutting. Isn't cutting. Cutting. Ok, and the next, Mark and Anna are skipping their group. The rope. The rope. Are skipping the rope. The rope. The rope. The rope. Yes. Where is that? Ok, skipping the rope. Can you see? Yes? No. Ok. Skipping es saltando. The rope, la cuerda. Ok. The rope. And the negative Mark and Anna aren't skipping the rope. Yes, very good. That's it. And the next is, the dog is running fast. Yes, good. De hacer esa acción, está atando. Ahí está la teacher. A ver, preguntéme a la teacher, ahí está. Hello, hello. Teacher. Yes. En este caso, en la 7, teacher es tie, pero es como corbata, pero eso es como lo que decía usted ayer del war. Exactamente. Como noun, tie es corbata, pero como acción, tie es atar, amarrar. Ah, ok. Y ahí parcel es un paquete. Entonces, el encargado de la tienda está amarrando un paquete. Ah. Ahora bien. En este caso sería, ajá, entonces ahí cambia la forma en cómo poner el ing, ¿verdad? Sí. Dígame cómo la pondría. T, T, Y, I, N, G. There you go. Very good. Yes. T, Y, I, N, G. Ahí. Así está. Ok. Muy bien. Thanks. You're welcome. And the number 8, I am reading. I am reading. i'm not reading okay i'm not reading a letter to my friend the number nine and the boss uh-huh the boss i'll take it the bus the bus it 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 is the bus is is taking too long to come too long to come okay 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 thanks it's taking yes twisting cold and negative we are not feel cold we are not feeling 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 ing remember cold correcto cold the 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 okay radio. Again, otra vez, por favor. They are listening to the radio. En paréntesis, teacher, ya que está por ahí. Aquí estoy. Dígame. La número 7. Queríamos saber qué es el significado de Chuck Esper. Ok, muy bien. Vamos a desglosar la número 7 y luego regresamos a la número 16, donde estábamos, ¿verdad? Vamos a ver en la 7, tenemos The Shopkeeper. Shopkeeper es el encargado de una tienda. Shopkeeper. Sí, The Shopkeeper. Luego tenemos el espacio para los verbos. Angelada, teacher. Ok, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, ahorita sí. Ok, ok. Vale, seguimos. Entonces, a parcel es un paquete, como un paquete, una caja. Entonces, Thai como nombre es corbata, así como ayer dijimos water, ¿verdad? Como nombre es agua y como verbo es regar. Entonces, Thai como nombre es corbata y como verbo es amarrar. Entonces, el encargado de la tienda está amarrando un paquete. Ahora, como Thai termina en IE, para convertirlo al ING vamos a quitar la IE y vamos a sustituirla por Y y luego ING. De modo que mantenemos tie-in. Tie-in. Muy bien. Entonces será, the shopkeeper is tying a parcel. Parcel. Muy bien. Ok. Entonces sería el encargado de la tienda amarra. Sí. Está amarrando un paquete. Un paquete. Un paquete, correcto. Muy bien. Un paquete. Vamos a la dieciséis. Con mucho gusto. Vamos a la dieciséis. They. They are listening. 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 Con ING. To they. To the. Radio. Radio. They are listening to the radio. They are listening to the radio. Ya estoy aquí. Me escuchan? Sí. Ahorita sí. Ok. Ya estoy aquí. They are listening to the radio. Ah, ok. Ok. Estamos bien? Sí. Ok. Very good. Ok. Continue, please. Ok. The driver. The driver. The driver. Is pushing the car. Yes. Good. Ya dos palabras son raras. Ya nos vamos. Para. No. Todavía no. ¿En cuál vamos ahorita? Ya las vimos todas, solo que tenemos un problema. ¿En cuál? ¿Cuál tiene problema? Las siete y las siete que no sabemos qué son o qué dice. Ok. ¿Cuál es la número? Seis. Las seis y las siete. A ver. ¿Cuál es la? Veamos la número seis. De las seis, hairdresser es como peluquero, ¿verdad? Sí. Hairdresser es la persona que corta el pelo, que peina, todo. ¿Verdad? Hairdresser. Ajá. Ajá. Ah, pero la siguiente, ya la palabra después del... Teres es... Teres es un nombre extranjero. Es como que usted dijera... Ah. The hairdresser le está cortándole María's hair, el pelo de María. Ah, ya. Juan's hair. Pero aquí es Teresa's hair. Ok. ¿Estamos bien? Ajá. Ok. Y en la número siete, vamos con the shopkeeper. Shopkeeper es el encargado de una tienda. Y luego a parcel, parcel es un paquete. O una caja, un paquete. Ahora, tie es como water. Water como nombre es agua y water como verbo es regar. Recuerdan que dijimos anoche. Sí. Tie como nombre es corbata y tie como acción es amarrar. Entonces, el encargado de la tienda está amarrando un paquete. Ahora bien, para cambiar tie a ing, vamos a quitar la i y la e y vamos a sustituir con y. Y luego, agregamos ing. Tie in. The shopkeeper is tying a parcel. Ya. ¿Estamos bien ahora? Ya. ¿Estamos bien ahora? ¿Estamos bien ahora? Ya. 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 Ajá. Me haría rara. Ok. Porque dice que se quita la i y la e y se pone y. Exactamente. Y luego. A-I-N-G. Así mismo es. Así es. Tie in. Tie in. Tie in. Tie in. Ah. Sí, ¿verdad? Oye, sí. Ok. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Eh, quizás sí. Nos vamos ya. Me lo llevo ya. Muy bien. Muy bien. We are coming back. Nice, nice. Miren, pasaron bien ocupaditos practicando. Me alegra mucho. Los felicito como siempre. Muy buena práctica. Sí. Sí. Ok. Ok, aquí está su like, como siempre. Muy bien. Vamos a ver. Eh, vamos a ir rapidísimo a ver en, porque hubo solamente un par de ellas donde hubo algún tipo de problema. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver acá. En la número seis, en la número seis, tenemos The Hair Dresser, decíamos que es la persona que corta pelo, que arregla el cabello. Y luego tenemos acá Teresa. Este es el nombre, un nombre extranjero, ¿verdad? Esta es como que digamos, María's Hair, Mario's Hair, Juan's Hair. Pero esta es Teresa's Hair. Esto era lo que teníamos. Teacher, perdón. Sí, dígame. Hairdresser podría ser como estilista. Sí, exactamente. Y no necesariamente una mujer. Es así, estilista. Sí. Muy bien. Vamos entonces. Veamos. El número siete, tenemos acá, mire. The shopkeeper es el encargado de un almacén o de una tienda, ¿verdad? Y luego nos vamos con parcel. Parcel es un paquete, una caja. Luego, tie es la misma situación que ayer mencionamos con water. Water como nombre es agua y como verbo es regar. Ahora, tie como nombre es corbata y como acción es amarrar. Entonces, el encargado de la tienda está amarrando un paquete. Ahora, para cambiar a ING este verbo que termina en IE, quito la IE, sustituyo por una Y, ¿ok? Y después de la Y yo le agrego ING. Y mantengo el sonido tie-in. ¿Cómo fue esto que dijo el tienda? Disculpe, no lo escuché. Sí, con mucho gusto. ¿Cómo se escribía, dijo, si está el verbo con el ING? Sí, el verbo con el ING nos va a quedar así, mira. ¿Cómo puedo hacer acá? Vamos a ver. Tengo, mire, acá. Mire todo el desorden que estoy haciendo. Qué barbaridad. A ver, yo tengo el verbo así, tie. Entonces, como solo es una consonante y dos vocales, yo quito las dos vocales y agrego una Y en vez de las dos vocales. Después de esto, yo agrego ING y yo mantengo la pronunciación tie-in, ¿ok? Entonces, me va a quedar, the shopkeeper is tying a parcel. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí. Sí, correcto. Es otro más lógico ahora. Ok, muy bien. Mire, nos hemos dado duros buscando cómo, o sea, qué era eso. Y no hallábamos nada. En serio. Usted hubiera levantado la manita. Mire, cuando pase eso y están en los grupos, ahí está la opción para que levante la manita. Cuando levanta la mano, yo me voy para su mini-aula. Oye, porque la idea es apoyarlo, ¿verdad? Ok. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Tenemos algún otro por acá que tenemos alguna dificultad? Dígame. ¿Qué es push? Push. Empujar. The driver. The driver, la 17. The driver es el conductor, ¿verdad? Push es empujar. Entonces, the driver is pushing the car. Pushing the car. Se le quedó claro. El conductor está, sí, se le quedó empujando el carro. Ok. Y luego en la última, en la 18, vamos a ver, wave. El verbo wave es esto. Ok. Hacer eso. Entonces, wave termina el sonido mmm. La e ya no suena. Entonces, usted quita la e y agrega i. Max is waving goodbye. ¿Ya? Ok. Dígame. Y en la, y en la, y en la, y en la nueve, the bus. The bus. Muy bien. El bus. The bus. Muy bien. Entonces, vamos con, the bus is taking too long to come. El bus se está tardando demasiado en venir. Ok. The bus is taking. The bus. Is taking. Is taking. Is taking too long to come. To come. Se quita la e y se pone la e. Exacto. Porque el sonido es take. Ya la e ya no. Taking. Take. Yes. Ok. ¿Estamos bien acá? Yes. 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 Muy bien. Muy bien. Los felicito. Les voy a enviar el enlace al grupo de WhatsApp de otros ejercicios que no hemos alcanzado a hacer. Ya los tenía, pero no alcanzamos por el tiempo. Y ustedes lo hacen en algún espacio que tengan, ¿verdad? Le dan prioridad a la plataforma, por favor. Si les queda un espacio después de la plataforma, lo hacen. Es para practicar. Ok. Una pregunta. Con mucho gusto. Dígame. Cuando terminamos, porque me mandaron un mensaje de que finalizamos el 21, parece, ¿verdad? Sí. Así es. El próximo jueves. El próximo jueves. Ok. De hoy al lunes, se supone que todos tendríamos que haber sacado ya una nota de la plataforma. Bueno. De hoy al lunes, ustedes tienen que haber concluido todo lo de la sección 1, 2, 3, examen de medio curso, sección 4 y ya ir por lo menos a la mitad de las 5. Ah, ok. Eso se espera como mínimo, ¿verdad? Como mínimo. Pero si usted termina antes, termine. Nadie le va a decir nada, ¿ok? Ah, ok, ok. Ese era el punto. Gracias. Ahora, aclarando su, ampliando su punto. El jueves próximo es el último día de videoconferencias. Entonces, el viernes es el último día para que usted termine su plataforma. Entonces, el viernes es el último día ya. Ahí nosotros congelamos plataformas y empezamos a revisar quiénes han sido más altos y quiénes no, para empezar formación de grupos, de nuevos grupos, quién tiene documentos y es un proceso, ¿verdad? No sé, Larissa. Otra pregunta. Sí, dígame. Me mandaron para que yo llenase lo que es un formulario. Mi pregunta es, ¿es el banco en realidad, el que tiene que hacer ese trámite o en realidad lo tengo que descargar, llenarlo y tomarle fotos y enviarlo o no sé? En el caso de su empresa, la empresa se encarga. Yo consulté porque hubo otra pregunta por ahí. Pero en el caso de su empresa, sí, ellos se encargan. Hay empresas... Yo no hago... Dígame. Ok. Yo no hago absolutamente nada, más que solo esperar a que ellos me... Confirme. Y estar atento de que... Es decir, si usted ve que pasan días y no pasa nada, usted haga una consultita, ¿verdad? Pero sí, ellos se encargan. No, 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 no. Hello, hello. Ah, ok, ok. Aquí estamos. Si pasan un par de días y usted no ve nada, haga una consultita, ¿verdad? Pero en el caso de su empresa, ellos se encargan. Ah, ok. La pregunta. Sí, Alexander. Tienes que comunicarte con la de recursos humanos. Exacto. Y ella te va a hacer el trámite. ¿Cuándo puedo sacar? Ah, ok, ok. Gracias. Gracias, sí. Dígame, Carlos. La certificación, ¿cuándo la puedo sacar? Yo ya terminé hace como dos semanas. Sí, usted ya lo puede. Es decir, el punto era que si usted quiere seguir practicando en la plataforma, no lo habilite todavía, porque usted va a seguir, ¿verdad? Pero si usted ya no va a practicar en la plataforma, habilite su certificado, porque una vez usted lo habilite... Ay, no. Hello, hello. ¿Y? ¿No? ¿Nada? ¿Sí me escuchan? Ay. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Hello. Hello, hello. Hello.